Amigos, conozco a mi invitado de hoy desde que comenzó en la política. Lo he visto crecer, lo he visto desarrollarse, ha logrado cosas. Llevo al Senado, ha sido candidato a la gobernación en tres ocasiones. Me va a decir que en dos, pero yo creo que es en tres ocasiones. Candidato a la gobernación por su partido. La segunda vez le fue bien, le fue bien. Los números así lo reflejan. Es una persona que se pone colorada cuando uno le dice que es guapo, pero creo que le encanta que se lo digan. Me refiero a Juan Dalmao. Saludos, Juan. Saludos, Carmen. Un placer estar contigo, con tu audiencia. Y de verdad que siempre disfruto compartir estas conversaciones, las que son fuera del aire y las que tenemos siempre para el público. Yo soy una persona que siempre digo la verdad. Y si la cámara te poncha, estás colorado. Sí, eso es verdad. Y yo pienso que, como tú sabes, que eso es una reacción natural mía. Bueno, pues lo hacen para provocarme. Pero a mí no me molesta. Yo a veces relajo cuando me ocurre y digo, bueno, para que vean que todavía habemos políticos con color en la cara. Ah, bueno. Pero lo cierto es que es coqueto. Es coqueto y yo lo veo de lejos. Es coqueto porque cuando las féminas del canal se acercan, todas quieren que tratarse con él, y la sonrisa es de lado a lado. Bueno, porque yo soy una persona simpática. No es cierto, pero de todos modos no voy a... Yo lo voy a discutir con el invitado porque él es el invitado. Todavía recuerdo que le hice pasar esta vergüenza, la disfruté. Yo la tenía practicada, no fue espontánea, la había practicado, porque vi una foto de él en la playa con un tatuaje. Y entonces en Plaza de las Américas, en un evento en Plaza de las Américas, transmitiendo yo mi programa de NotiUro, le hice muchas preguntas formales y puntuales, serias, buenas. Y de momento digo, oiga, lo vi con el tatuaje. Eso es así, eso pasó. Digo, pasaron las dos cosas, lo del tatuaje y lo del periodista y la vergüenza pública allí, porque era en el atrio lleno de personas en una transmisión de NotiUno. Pero por eso tú has tenido, lo dijiste al inicio, una dimensión con mi persona, más allá de la figura pública y la responsabilidad que tú tienes como periodista, la responsabilidad que yo puedo tener, de también haber visto crecer mi personalidad y mi desarrollo, porque son, verdad, yo comienzo activamente ya en política a principios del 2003, 2004 como comisionado electoral. Ya yo había nacido. Ya yo había nacido. Y de hecho yo comienzo muy joven. Así que son muchos años de también tú conocer unos ángulos de mi vida privada, al igual que lo que es el, verdad, lo que conoce más el público. Te tengo una mala noticia. Cuenta. Dentro de un año me alcanzaste. Dentro de un año cumple 50, menos de un año. Y como yo no lo cuento, también 50 me alcanzaste. Pero es cierto, en julio 23 cumplo 50 años. Medio siglo. Medio siglo. O sea que si te vas a guillar por ahí de teenager con una imagen refrescada, te recordaré que estás cerca del medio siglo. Y además, así lo asumo, con mucha humildad lo que son los años de experiencia, pero al mismo tiempo la jovialidad que uno debe conservar. En ocasiones cuando uno es figura pública y las personas se acostumbran a vernos en un desempeño más oficial, no ven otra dimensión que es la capacidad que uno puede tener de reírse de uno mismo, de ser accesible a las personas, de poder hablar de otros temas que no necesariamente sean de política. Si eres así. Bueno, claro, eso depende del carácter. Si no eres así, no te queda. Exactamente. Si no eres así, por ejemplo, Fernando Martín, a quien yo distingo, quiero, respeto y disfruto enormemente conversar con él. Me encanta todo, hasta cuando se pone malhumorado y dice cosas cáusticas. Me gusta, me gusta el estilo. No por lo que, es por la forma en que lo dice. Y el dominio del idioma, eso me encanta. Pero tú, en efecto, eres así. Esa relación de conocerte desde tus inicios y de seguir tu carrera y de invitarte a los programas, pues ha tenido cosas muy buenas para mí, por ejemplo. Él lo negaba. Él negaba que iba a ser candidato a la gobernación por segunda vez. Se llevó a su nene a Plaza de las Américas, que le acompañaba, siempre le acompañaba el nene en los eventos. Como él acompañaba a su papá, que era comerciante. Y él está, yo digo, pero usted va a aspirar, ¿no? El nene se acerca y me dice, mira, va a aspirar. Se lo dijo a mami, me lo dijo a mí, se lo dijo a mi hermana. Él va a aspirar, él no te está diciendo la verdad. Insiste, que te digo que va a aspirar. Yo agarré la información y en Plaza de las Américas delante de todo el mundo. Todo el mundo, así fue. Gabriel estaba conmigo, te había hablado, ¿verdad? Porque Gabriel también es muy sociable. Además, tú eres tan cariñosa con las familias, porque saben lo que les toca en los procesos políticos. Y con los nenes, besos míos. Y Gabriel me delató. Yo estaba dando esta respuesta cartonada de que, bueno, en su momento se tomará una determinación y si la Asamblea General del partido, etcétera, etcétera. Y Gabriel te había dicho y tú decías, a mí me dijeron otra cosa. Y entonces aquello rompió un aplauso y risa. La gente se aplaudió, la gente aplaudió y él estaba bien contento porque le dice, yo soy el que sé, yo soy la fuente de información. Pregúntame a mí. Pregúntame a mí. De igual manera, como lo llevaba tanto a los programas y el nene era loco conmigo. Y me ha pasado con los hijos de otras figuras públicas que los traen. Me encanta, me encanta que los traen para que vean lo que su papá hace. Cuando sale la noticia de que tu nene tenía cáncer, a mí se me cayó el mundo. Primero porque como uno que no puede entender que los nene se puedan enfermar así. Como que uno, como tampoco uno puede pensar en la muerte de un niño o en la muerte de un hijo. Son temas que uno no se los plantea y lloré, lloré amargamente, lloré amargamente. Lo creo, lo creo. Para nosotros fue una noticia, verdad, como un rayo. Tan súbito como tan destructor puede ser, porque tú no te preparas para enfrentar un diagnóstico de cáncer de un hijo. Cáncer es una palabra que tiene una connotación de muerte. Y eso volcó nuestras vidas de una forma inimaginable. Todo se concentró en Gabriel, todo era el proceso de que se curara, del proceso que iba a tener que enfrentar. Y por otra parte, yo tengo que decirte, por lo que tú dices, que viviste. Que yo, al igual que Grisel y el resto de la familia, no tendremos ni esta ni futuras vidas para agradecer la generosidad de tanta gente. Que oró, sin conocernos, salvo la parte pública. Y lo que eso representó para nosotros, el apoyo continuo, fue algo que nos ayudó mucho. Y además, en mi caso, yo recuerdo cuando recibo el diagnóstico, lo primero que yo dije fue, yo lo que quiero saber es de ciencia, medicina, no quiero saber de nada. Y qué ignorante yo, pensando eso, sin darme cuenta que una enorme parte del proceso se debía a ese cariño, a esa solidaridad, a ese amor, de nuevo, de personas que sin conocernos, al saber la noticia, y en ocasiones me veían, oraban o me daban un rosario, o me decían, oré por su hijo, lloré por su hijo. Y eso le hace a uno asumir una responsabilidad de una forma distinta. Y en el proceso, a mí lo que me mantuvo a flote y en balance emocional fue la actitud de Gabriel. Esa es la verdad. Y entonces, pues, ya en eso, las lecciones fueron enormes. Yo te creo y te comprendo, porque yo he aprendido mucho de mis hijos. A veces, en broma, digo que mis hijos me han criado. Bueno, me han criado y en momentos bien dolorosos de mi vida, de problemas de salud, de problemas económicos, que me sentía abatida. Mi hija, que tendría sin un sueño, me decía, pero, ay, somos tan afortunados. Y yo, tú no ves, ¿cómo tú no ves lo que está pasando en nuestras vidas? Y me decía, no, porque te tenemos. ¿Sabes? Una manera de enseñarse. Yo recuerdo un instante en donde Gabriel estuvo en el hospital pediátrico, fue donde lo trataron. Y su abuela lo podía visitar y sus amiguitos de la escuela y toda la cosa. Y recuerdo el instante en donde ya la quimioterapia estaba haciendo efecto, su cabello comenzó a caer. Y Gabriel, la abuela entró a visitarlo y Gabriel le dijo, mira, abuela. Y se cogió un mechón de pelo y se lo arrancó y se quedó con el pelo en la mano. Y además está decirte, bueno, pues la abuela se salió del cuarto ahogada en llanto. Y Gabriel se mira, me mira con el mechón de pelo en la mano y me dice, papi, ¿pero qué le pasa a abuela? Si esto significa que la medicina funciona. Eso me voló la cabeza porque ahí descubrí que en aquel momento, todavía digeriendo todo, Gabriel descubrió que si estaba lloviendo, qué bueno que no hace sol y si hacía sol, qué bueno que no está lloviendo. Nunca tuvo en el proceso el peso que a veces nosotros los adultos le damos a las cosas. Él lo veía de una manera y de un prisma que eso fue para mí un balance enorme. Lo cierto es que yo me enteré que ya yo no le puedo pegar vellones ni jugar con él. Es un hombre y está en universidad, ¿verdad? Está en primer año de universidad, tiene 19 años. Ay, Dios mío. Está en el equipo de porristas de la universidad tirando gente al aire, mide casi seis pies, está fuertísimo, saludable. Igual Sofía, que como no fue la que pasó el proceso directamente, la gente lo conoce. Pero lo vivió y eso es algo que quiero decir rápidamente. El nivel de la calibración emocional de Sofía, porque Sofía le toca, Gabriel lo diagnostica como a los 13 años, Sofía tenía apenas 10. Toda la atención familiar va a Gabriel en un momento también donde como una niña que está pasando a sus años de adolescencia, está pasando sus procesos y Sofía pudo manejar eso de una forma espectacular y está ahora en tercer año de escuela superior y le va muy bien. Pero si ves a Gabriel, cuán grande lo vas a ver y universitario que lo vas a ver, vas a ver un brillo de él que conserva mucho de su bondad. Y se acordará de las peripecias conmigo. Sí, se acuerda, no se lo olvidan. Esos momentos políticos, esos momentos de medios y además en tu caso en Plaza de las Américas delante de toda la gente, todavía se lo disfruta. Me alegro que estés bien, te envío un beso y un abrazo, sabes que siempre, ay yo soy de favoritismo, siempre fue mi favorito. Tienen algo mejor que tú, son buenos estudiantes, tú no eres buen estudiante, ¿verdad? No, yo no era buen estudiante, no era buen estudiante. Escuela superior, no es que fuera un mal estudiante, pero yo hacía lo suficiente para pasar. ¿Y querías ser gobernador de Puerto Rico? No, no me pasaba por la mente temas políticos, temas sociales, yo estaba enfocado en las cosas que naturalmente uno de los... Pero en tu casa eran populares, porque tu hermano Carlos es bien popular. Bueno, tendría que preguntarle a él en estos momentos, pero sí, mi familia de la unidad familiar eran del Partido Popular, papi y ya que en paz descanse y mami. Pero también tuvieron su proceso de transición con las cosas que han estado pasando, no me atrevería yo a hablar por ellos. Por ellos, ¿verdad? Sí, pero sí puedo decir que me enseñaron algo en casa, que aunque ese tema del valor propio, del trabajo, mami era empleada pública, papi tenía un pequeño comercio en el pueblo, en Caguas. Primero fue empleado de pequeños comercios, después tenía una molería en la Gautier Benítez, en Caguas. Yo siempre estuve con él. Esas cosas que uno aprende son herramientas que no las usas en el momento. Sí, pero tu hermano debe saber, y no puede fingir, todos los rellones que tú le pegaste a él conmigo y yo le pegué a él gracias a ti. Sí, es verdad, es verdad. No puedes mentir, porque yo le decía, tú eres el inteligente de la casa, ¿verdad? Pero el lindo es Juan. Pero la verdad, mirad lo que son las cosas. Yo era, cuando joven, no era buen estudiante y además era muy sandunguero, muy... Era ser playerito, playerito. Carlos te adora porque... Mutuo, mutuo. Sí, pero yo trataba de pegarle vellones porque fue una persona brillante, es una persona brillante y es un gran analista, pero también era un estratega político del Partido Popular, hacía campaña y yo le pegaba vellones cuando estaba en campaña, porque esa soy yo, pero con mucho orgullo de su hermano y me contaba que se le saltaron las lágrimas en la última elección. Ah, bueno, sí. Yo sé que en este país hay muchas discrepancias políticas y a veces cuando se le pone la marca a las personas de cómo creen, piensan que no pueden caminar en la misma acera de otros, mucho menos en la familia, que siempre hay de todos. Así que Carlos y yo tenemos una relación de hermanos espectacular. Yo no cambiaría a mi hermano por nada del mundo y creo que debo mucho de lo que yo he sido al ejemplo de que él sea mi hermano mayor. De hecho, los otros días estábamos bromeando porque fue uno de los promotores para ver cuándo yo me iba a poner a estudiar. Recuerdo que él me acompañaba en primer año a mis clases y me decía, contra Juan, tú no has pensado mejor, qué sé yo, métete a comediante, pero tal vez lo tuyo no son los estudios, tal vez lo tuyo no son los estudios. Y yo, está bien, déjame ver. Pero nada, la vida se transforma, pero Carlos y yo tenemos una extraordinaria relación y en la noche de las elecciones pasadas fue un momento mágico. Me batí hasta una, pero yo me hago la boba, pero es de lejos. Yo dije que has sido candidato a la gobernación en dos ocasiones o tres ocasiones. Sí, no te escucho. Y es que yo sé que vas para el 2024. Bueno, mira, yo estoy consciente de la responsabilidad que tengo. Ay, o sea, eso va para el 2024, por favor. Por eso no traes a Gabriel hoy. Pero yo estoy consciente de la responsabilidad que tengo, lo que fue ese resultado electoral. De hecho, esa noche, como señalabas, Carlos estaba transmitiendo en un canal de televisión como analista y vio en vivo los visuales, los resultados, lo que estaba ocurriendo en las afueras del partido, cuando yo doy mi mensaje. Y fue difícil para él ocultar su emoción, cosa que yo no estoy viendo porque no estoy viendo televisión. Para él y para todos los pipiolos, porque los números fueron... Y aún así, y los que sin ser pipiolos pudieron derrotar el prejuicio de que tú no votas por un candidato si tú no eres independentista y pusieron su fe en un proyecto de patria nueva que les permitió hacer la distinción de que si yo no soy independentista, si puedo favorecer a un candidato. Pero te sacaron el pellejo porque dicen, mira este, con tal de salir electo, siendo el representante de un partido ideológico, partido independentista puertorriqueño, dice, ah, voten por mí. Un voto por mí, no un voto por la independencia. O sea, sabía que él como candidato era bien atractivo y pensó, soy más atractivo que el partido. Eso es lo que dicen. Pero eso lo han dicho porque yo creo que, como dicen los muchachos por ahí, están mordidos. Porque la realidad es que tú lo acabas de describir. Yo corrí por un partido que se llama Partido Independentista puertorriqueño. El Partido Popular no dice partido o Estado Libre Asociado, o el PNP dice partido o estadidad. El PIB tiene en su nombre lo que es el objetivo en el que yo creo, yo nunca lo escondí. Y si buscan el programa de Patria Nueva, dice que yo voy a impulsar gobierno limpio, limpiar la casa y un proceso de descolonización democrático, donde aquellas fórmulas no coloniales ni territoriales estén representadas. Y impulsar la independencia. Y en ese proceso, por supuesto que yo defenderé la independencia, espero convencer al país, pero un proceso democrático. Pero hay gente que está mordida porque quería que la campaña del PIB fuera una que no es real, porque el PNP ha gobernado los últimos 18 años y ¿dónde está la estadidad? Y el Partido Popular ha gobernado los últimos 12 años, 16 años. ¿Y dónde está el ELA? ¿Mejorado? ¿Cómo ha agrandado? Aunque no podemos comparar el PIB con el Partido Popular ni el PNP. No, no, pero lo que te quiero decir es que el país comprendió que una elección general es para impulsar un proyecto mayor y que en su momento parte de ese proyecto será la descolonización y yo defenderé la independencia en ese proceso. Mucho se ha hablado, y ya han tenido ustedes ruedas conjuntas, de una alianza entre el Partido Dependista puertorriqueño y el Partido Victoria Ciudadana. No hay nada malo con las alianzas, pero claro, no puede ser contrario a lo que dice la ley. O sea, no puede ser que se unan y que cada cual mantenga su insignia y su representación electoral, tal y como está ahora, porque esa no es la ley, pero algún tipo de alianza van a tener porque ya están haciendo ruedas conjuntas y nadie dice no, aquí nadie lo desmiente. Mira, como te dije ahorita, aquí no hay una costumbre de que uno pueda lanzar unos puentes con figuras, personas o movimientos o partidos en donde hayan proyectos comunes. Yo creo que el resultado electoral de la pasada elección es un parte de agua, no hay marcha atrás, y la realidad es que la licenciada Alexandra Lugaro obtuvo un 14% de los votos, yo obtuve un 14% de los votos como candidato de PIB, entre ambos sumamos una fuerza electoral de 28% de los votos y el gobernador fue certificado como gobernador con 33% de los votos. Y no creo que hoy esté mejor que ayer. Igual el Partido Popular con 32% de los votos y no creo que hoy esté mejor que ayer. Eso es una oportunidad para cambiar el paradigma tradicional que ha tenido el electorado puertorriqueño y nuestra cultura electoral. Así que se han dado unos diálogos, ha habido unos acercamientos, conscientes de limitaciones que puedan existir y por lo tanto... Legales, y tú fuiste a Comisión Electoral, tú sabes de esto más que yo. Sí, y por lo tanto uno tiene que buscar las vías que den esos espacios. Por eso la conferencia de prensa fue sobre el tema de que si finalmente no se deroga la prohibición, pues ir a los tribunales. Pero al final del camino veremos qué dinámicas puede producir eso y lo que yo creo que es una gran ganancia es que hay esa apertura, es que hay ese diálogo. Esta campaña en la que tú tendrás tu tercer turno a la gobernación, creo yo, va a ser distinta. La pasada campaña, el COVID, el voto adelantado, yo hablé con Roberto, que tú sabes que es mi amigo adorado, es hijo de mi compañero de estudio, o sea, me unen unos nexos, pero de toda mi vida. El voto adelantado llegó para quedarse, ya la gente no va a hacer esa fila, va a ser una elección distinta, o sea, y ya no estamos en ese hacinamiento del COVID y ya sabemos cómo combatirlo. Hay brotes, hay brotes, pero hay una vacuna para la influenza, hay una para el COVID, hay que cuidarse. Va a ser distinta. De todos modos, mira, Juan, no hay nada malo en aspirar. Y a lo mejor a la tercera o a la vencida. No, y yo pienso que ese es el proceso. Y si yo que me haría disponible de ser ese el momento, ¿verdad?, y asumir esa responsabilidad, porque conozco el contexto histórico que estamos viviendo y conozco esa responsabilidad que yo tengo. En ese momento el país tendrá en sus manos la oportunidad de si vamos a escribir una página nueva en la historia, imprimiendo la firma de la esperanza. O sea, si al futuro o también pueden decidir por otra ruta. Yo te puedo decir lo siguiente, Carmen. Yo no doy marcha atrás en el combate. Y yo creo que aquí se nos va la vida como país y lo asumiría con mucha responsabilidad. Pero va a requerir también, como tú señalaste, por ejemplo, ya la Comisión Estatal de Elecciones no está inscribiendo en las escuelas superiores ni universidades. Quieren acallar la voz de una nueva generación. Y entonces visitan a algunos de los adultos mayores. Pero la Comisión es un cuerpo colegiado. Si lo quieren acallar es porque no están de acuerdo. No, pero ya no. Porque con las enmiendas que se hicieron del Código del PNP unilateralmente, el presidente tiene unos poderes ahora que no es colegiado. Ahora es que el presidente... Pero el presidente siempre resolvía cuando había un impase. Bueno, cuando había impase. Ahora ni se plantean los asuntos. De todos modos, mira, de todos modos, yo no sé qué va a pasar. A ti te van a decir que no has administrado ni un carrito dos dos. Bueno, he administrado las finanzas del partido, no tienen ni un solo señalamiento en las campañas políticas, fui el único candidato que no tuve señalamiento. Te van a decir que tienes nexos con los comunistas, te van a decir que tienes... Estás que he tratado... Estoy llamando a Putin para la guerra con Kran. Putin es capitalista, no lo llames ya. No, por no decir China. Ah, bueno, China es dueño de la deuda de Estados Unidos. Pero tienes razón. Van a decir y desempolvar cuánto prejuicio hay. Y sacar la foto. Creo que es disonante completamente porque hay fotos de Barack Obama con Raúl Castro. Yo no tengo fotos con Raúl Castro. Pero lo que te quiero decir es que es un mundo multipolar donde lo que yo avanzo y lo que yo soy es puertorriqueño y lo que quiero es la descolonización y yo aspiro a la soberanía de Puerto Rico. Pero creerse que desempolvando al ejército rojo y van a enrollar las carreteras. Te van a castigar con el voto de la mujer. Las mujeres somos las primeras que se levantan a votar porque tú eres un candidato encantador, inteligente, simpático y sabes capturar la atención. Pero van a decir que vienes de un partido misógino que no atendió a las víctimas de abuso sexual de su propia colectividad. Lo van a decir porque fue el montaje mediático que llevaron a cabo los que asumieron esa postura. La realidad es que no solamente se evaluó en dos investigaciones dentro del partido, no lo de abuso sexual. Era realmente acoso laboral en un contexto que se tomó en serio. Y se llevaron a cabo las investigaciones y no solamente quedó en investigaciones de una comisión autónoma, sino incluso cuando la procuradora de la mujer emite su informe, lo que emite es que habíamos radicado de forma tardía unos protocolos por cuestión de meses y eso todavía se está evaluando. Pero tiene razón y yo estoy preparado. Van a querer decir muchas cosas, querrán decir probablemente otras, pero yo no puedo desenfocar lo que debe ser mi mensaje por lo que sean los golpes bajos de los que se van a enfrentar a mí en ese proceso. Yo lo que quiero es construir sobre lo que Puerto Rico es capaz de lograr. Mira, Carmen, ahora digo yo, perdona que tenga esta confianza contigo, es tu programa. ¿Cuántos años que son tú has estado en los medios de comunicación recibiendo ataques y recibiendo menosprecios y tratando de... ¿Tú eres quien tú eres? No, no mucho, 55, pero eso no es tanto. Ahora me vas a decir que vas a cumplir 50, que 55 es mucho. No tengo fuerza ahora. Pero te lo digo porque... No, pero me criticaban porque decían que Puerto Rico es una colonia, pero ya no importa porque todo el mundo lo dice. Entonces, de repente, las voces que en un momento querían acallar era porque les preocupaba lo que podían revelarle al país. ¿Tú sabes que mi opinión es que todo el mundo tiene derecho a aspirar? Todo el mundo tiene derecho a alcanzar sus sueños. Y nada, a mí la política no me sorprende nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por eso yo planteaba en la conferencia de prensa lo de eliminar la prohibición de que haya esfuerzos coligados electorales. Eso es que el pueblo termine evaluándolos. Y si son malos entendidos electorales con proyectos comunes, pues el pueblo no los va a evaluar o no los va a avalar. Pero ¿por qué negarle al pueblo la oportunidad? Y entonces pienso que hay algo de la preocupación. La gente le tiene miedo a la coligación como le tiene miedo también a los gobiernos compartidos porque piensan que no se hace nada en esos términos cuando hay pluralidades. Pero ha habido gobiernos compartidos que yo creo que el fallo ha sido la incapacidad del liderato que ha sido electo de establecer puentes, diálogos necesarios. Fíjate que cuando figuras como Rafael Hernández Colón, que tú conociste, Romero Barceló, a quien tú conociste, Rubén Berrío, a quien tú conoces muy bien, se pudieron poner de acuerdo en un proceso de estatus con el proyecto Johnston que ha sido el acercamiento más serio que ha dado el Congreso del 1989 al 91. Caramba, pues eso debe servir, aunque sean adversarios políticos muchos, de caramba, de un ejemplo de civilidad política. Tengo que decir hasta luego, pero la culpa no es de ningún puertorriqueño. Ni es de Romero, ni es de Rubén, ni es de Rafael. La responsabilidad y la bolestad en la cancha del Congreso. Eso es así. Y ese esfuerzo conjunto demostró que hay capacidad en persona para impulsarlos, para forzarlos a responder. Y esa es mi vocación. Estoy bien contenta porque te hice sudar. Te hice sudar, me hice reír, me emocionaste mucho y me disfruto siempre estar contigo, Carmen. Yo tengo que confesar con vergüenza que esto fue una entrevista suplicada. Tú que estás suplicándole y no... No, porque tienes muchas cosas. Estaba en Estados Unidos, aquí en el Chile. Gracias, Juan. Te deseo lo mejor. Amigos, Juan Dalmau en la gran entrevista.